... Estamos enfrascados en unos reclutamientos irregulares que se están haciendo por parte de las Fuerzas Armadas, en este caso por el Ejército de Colombia, en el cual estamos total desacuerdo. Y por eso lo que queremos ahora es divulgar, porque mucha gente no sabe, de la sentencia de la Corte que estipula con claridad de que a nadie se puede retener para llevarlo a pagar servicio militar. Tiene que haber formalmente una citación. Una vez se cite a la persona y la persona sea renuente a eso, se puede declarar remiso por no cumplir con esa obligación y ahí sí se puede detener. Pero lo que están haciendo aquí es subir a los muchachos a unos camiones sin ni siquiera mirar si son remisos o no, sino los van llevando a esos camiones, cosa que estamos en total desacuerdo y se lo hemos hecho saber a las Fuerzas Militares que estamos en total desacuerdo. Y por eso le hemos pedido a todos los alcaldes de Bogotá, alcaldes locales, y les pedimos a ustedes para que todos seamos vigías, para que inmediatamente en algún sitio que se presente algo en forma inmediata nos estén comunicando a nosotros. Y a través de nuestro grupo de trabajo que tenemos de los de convivencia ciudadana podamos entonces estar alertas para inmediatamente actuar y llegar a esos sitios en donde se esté prestando este tipo de irregularidades. tomar fotos, determinar qué grupo es el que lo está haciendo, ojalá cuál es el comandante que en ese momento está adelantando la operación, nombre de ese comandante, rango de esa persona, para que ustedes inmediatamente lo transmiten a nosotros. Nosotros estamos en total desacuerdo y además queremos que en Bogotá se entienda con mucha claridad que aquí no pueden venir a esta ciudad como si nosotros fuéramos una recua de animales, ganado que pueden coger y subir a un camión y llevárselo sin ninguna situación más de que al otro día o a los dos días o a los tres días lo tienen ya sin cabello y con un uniforme de Colombia para que preste servicio militar. Esa no es la forma como queremos nosotros y aceptamos que se trate a los jóvenes de Bogotá. Y otra cosa más. Vamos a trabajar la objeción de conciencia para que las personas que no deseen pagar servicio militar porque no están de acuerdo de tener un fusil para dispararlo contra otro colombiano, sea el que sea, puedan objetar esa conciencia, esa objeción de conciencia y no paguen el servicio militar. Pero una cosa mucho más que nosotros tenemos que llevar es trabajar un proyecto de ley entre todos los jóvenes colombianos porque cuando ya no existan ejércitos, cuando no puedan reclutar a nadie, cuando ninguno de nosotros nos ofrezcamos para la guerra, la guerra se para porque no hay cómo alimentarla, porque no hay soldados y no van a haber madres que estén llorando a sus hijos que mueren en los campos de batalla. Yo pagué servicio militar. Lo puedo decir entonces a plenitud. Fui de los primeros bachilleres que pagaron servicio en Colombia. El primer reclutamiento que se hizo, yo lo hice voluntariamente, yo fui. A mí nadie me obligó. Y tengo en este momento cédula militar de cabo segundo. Pero yo hoy, como se lo dije claramente hace 10 años a los comandantes del ejército, yo no le entrego un hijo mío a la guerra. Y mis hijos son hijos de la paz y no de la guerra. Y este gobierno del doctor Gustavo Petro no quiere la guerra, no acepta la guerra, no le entrega un hijo más a la guerra que han llevado adelante las oligarquías de este país. No queremos más guerra, no más hijos al ejército. Paz es lo único que nosotros deseamos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos